Es el su hijo que nos acompaña. Desde Nor Carolina, un tremendo guerrero. Y nuestra tierra se engalanda con la llegada. Desde Los Ángeles. Yo tengo muy, muy, muy cuidado de Los Ángeles porque ahí falleció mi mamá. Pero aquí no nos quedan los pachitos. Aquí está el padre del carácter, del Salvador, el ingeniero Francisco Miranda. Y aparte de ello, pues está el maestro Giovanni Granados también, que viene de Virginia. El maestro santo, que viene de San Francisco. Y toda la tropa que nos acompaña aquí. Nuestros agradecimientos a la revista digital de artes marciales, arte2.net. Que está con nosotros acompañando en nuestro seminario. ¿Verdad? Bueno, bienvenidos sean todos. Y vamos a un saludito de nuestro vicepresidente. Bueno, reitero mis agradecimientos a este evento. Que engalanan con su presencia en nuestro país, ¿verdad? Ya son parte de nuestra federación. En nombre del presidente de Sao Córdoba, que hoy está en Santana, en una reunión. Por eso no pueden estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida. Pues disfruten el torneo. Creo que el profesor Mata es un pionero ahí en el carácter, siempre en El Salvador. ¿Verdad? Que ha traído muchas glorias en esta trayectoria. Y bienvenidos y disfruten. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a empezar con algunas de las sorpresas que les tenemos, ¿verdad? Así que estamos dándole tiempo a la gente de los compañeros que vienen. Pero el día de mañana vamos a tener un evento muy especial. Y como va a estar muy llenito, pase aquí con nosotros. Gracias. Gracias. El maestro dice que quiere disculparse porque algunos medios se golpearon así, ligeramente, en el avión. Pero esto está precioso. Aquí no hay que pedir disculpas. Al contrario, queremos darle las gracias. Maestro. Aquí me fregaron. ¿Me está usted en inglés? Sí, inglés. No. Ok. World Karate Referee, Nurayama Karate, la organización de Guatemala, la recompensa de su contribución a la arte de Karate. El presidente de la Federación, el presidente de la Federación, déjese por su contribución al desarrollo del Karate en Belize y en Centroamérica. Le doy un aplauso al maestro. A los chivarajos, los que van viniendo. A los chivarajos, los que van viniendo. Por favor. Su apoyo al trabajo de la región centroamericana y de Estados Unidos. Bienvenido, Carlitos Jarmijo. ¡Patrick Richu! ¡Patrick, Patrick! ¿Por el baño? ¡Aquí! ¡Ah, bien, ahí viene! ¡Ah, bien, ahí viene! Por su contribución al Karate, del Salvador y de Estados Unidos, Ichiban. ¡Ah, bien, ahí, ahí! Con chaninche chino Viva New France para el chino Johnny y Francisco por favor vénganse para acá Con mucho cariño para el presidente de la Federación Nicaragüense de Karate Licenciado Emerson Melasque Vicepresidente de la Federación Panamericana Desde Honduras para nuestro querido amigo de la organización Kenchinkai de Honduras El maestro Carlos Sárdenas De Murayama, Honduras El maestro Carlos Ralston Bienvenido y gracias por su apoyo Y un reconocimiento especial Para el Padre del Karate de El Salvador Y nuestro querido amigo Tomodachi Luis Sauceda Lo veremos en su evento maestro Una entrega especial de un reconocimiento Como bien lo dice la palabra Honor a quien honor merece Creo que lo tiene bien Va a ser entrega el maestro Un reconocimiento muy especial en esta noche Oswald Mata Honoring a great leader Oswald Mata Ustedes son siempre los primeros Para responder a la responsabilidad Y ayudar a muchas gracias De Bushido Karate Soto Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos